¿Qué pasa si el Instituto Nacional Electoral asegura que no practica una política de despido generalizado? Hace un mes y medio despidió a casi 12 trabajadores, por lo que los empleados promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF. El pasado 24 de diciembre Antonio Baños, consejero del INE, rechazó que el Instituto buscara afectar la base laboral de sus trabajadores, y explicó que los despidos que realizaron antes de comenzar el periodo vacacional, correspondían a la duplicidad de actividades, según Milenio. Tras el recorte de 950 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados, el INE aseguró que las medidas de austeridad republicana no significarían despidos. Sin embargo, a mediados de diciembre el Instituto notificó a un grupo de trabajadores de plaza, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, que la relación laboral había terminado. Los empleados argumentaron en su defensa que el INE actuó de forma irregular debido a que no hubo una facultad expresa del secretario ejecutivo ni un dictamen de la Dirección Ejecutiva de Administración. De acuerdo con el Universal, la jurisprudencia del TPJF aseguró que la separación laboral con motivo de una reorganización institucional implica la supresión y la modificación de las áreas en las que se debe valorar la reubicación según la aptitud o preparación de los empleados. Los trabajadores del INE señalaron que en sus casos no hubo valoración de grados administrativos, antigüedad o comportamiento. Hace que la decisión arbitraria sea violatoria de nuestros derechos fundamentales. Aunque los trabajadores han recibido estímulos por su desempeño y premios, los despedidos no están contratados por honorarios, como es el caso de María Ivón Salamanca, Elidia Santiago Lara, Julio González Aguilar y Faustino Contreras, quienes el pasado 10 de diciembre recibieron un reconocimiento del INE por contar con 26 años de antigüedad en la institución. Con información de Vanguardia, Milenio y el Universal Photo, Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.